Para mi mañana es tarde, solo quiero acariciarte Debe ser hoy nuestro encuentro, mis palabras son del viento Tengo un nudo en la garganta, que me impide a mi gritar Como un loco que perdió la voz, soy yo Soy un mudo de la voz, que describe lo que siente Porque tiemblo cuando intento, explicarte lo que siento Es difícil esperar, el momento para hablar Si no es hoy mañana es tarde Porque ya no sentiremos más lo mismo Nuestro amor tiene una fecha, vencimiento y desespero Sin pensar en que el tiempo de hoy no es eterno No, no Para mi mañana es tarde Para mi mañana es tarde Ven conmigo Duerme conmigo Yo no quiero molestarte, solo quiero facilitarte Pa' que sepas que es conmigo Porque tú quieres ser heridos Y esa es mi realidad Porque ya no sentiremos más lo mismo Nuestro amor tiene una fecha, vencimiento y desespero Sin pensar en que el tiempo de hoy no es eterno No, no, no Para mi mañana es tarde Para mi mañana es tarde 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 Mañana Mañana es tarde Mañana es tarde